ah yo conocí lo peor y lo mejor de méxico de la gente yo siete años en la cárcel con gente formidable admirables tanto como compañeras que me han dado amor que me han dado apoyo muchos mexicanos importantes que han querido entender han querido visitarme ya eso a ellos les debo todo gracias a luis de la barrera el barrio miles que me han apoyado y han hecho eso posible gracias a ellos y